A temas internacionales, Evo Morales habría denunciado que el PP, el Partido Popular de España, habría ayudado, intentado un golpe de Estado para el 2007. Esta fue la respuesta del portavoz de este partido. Las graves acusaciones las ha hecho en público, ante la prensa, eso sí, sin aportar pruebas. El presidente boliviano acusa al PP de apoyar a sus opositores para dar un golpe de Estado en otoño del año 2007. En Europa, desde Europa, algunos partidos, desde España, estaban aliados con mis opositores. Yo solamente he leído en informe, en la prensa, he dicho que es el PP, que tiene una fundación, eso he leído en la prensa, podemos comentarlas. Y no solamente al golpe, a grupos separatistas. Y esto dicen en el PP. ¿Qué podemos esperar de un presidente de un país que advierte de los riesgos de comer pollo? Eso es lo que vale la palabra del señor Evo Morales para este grupo parlamentario. La portavoz de los populares en el Congreso se estaba refiriendo a estas declaraciones de Evo Morales de hace un mes. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, quieren desviaciones en su ser como hombre. Actualmente Bolivia es el país que más se beneficia de la ayuda española, con más de 100 millones de dólares anuales.